¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a hacer un unboxing, reseña, pero realmente más que unboxing será una reseña porque ya llevo casi unos 5 o 6 días desde estar utilizando este par de tenis y la verdad es que me encanta. Yo sé que básicamente a todas las personas que viven en este hermoso país que me ubico en este momento, la aman. Y bueno, para los que no saben dónde estoy en este momento, estoy en México, específicamente la Ciudad de México. Y así es, estamos hablando... Uy, tengo algo en el ojo. Y así es, estamos hablando de dos colaboraciones bastante interesantes y es de la marca Vents por Tony Delfino. ¿Quién es Tony Delfino o qué es Tony Delfino? Es la marca mexicana, enfocada en el streetwear. Tiene 10 años de estar en el mercado, entonces es una marca que lleva tiempo por eso también es muy amada y respetada en el mercado. Para esta colaboración, o más bien yo diría que fue una pequeña cápsula porque salieron tres siluetas, las Skate High, los Bolt y claramente una de las siluetas más populares de Vents, los Old School. Como les dije, es una pequeña cápsula porque aparte del calzado también sacaron una pequeña cápsula de prendas. Me parece que son dos chaquetas, un bucket hat, una gorra y una camisa. Lo más importante en esta colaboración es que es la primera vez que Vents colabora con una marca mexicana. Anteriormente ha colaborado con grupos musicales, pero es la primera vez con una marca. En este momento les voy a compartir la silueta más gustada, la más popular por todos y es la que también les voy a reseñar y contar un poquito. Y este modelo de Old School se llama Flan Fresa. De los tres modelos siento que este es como el más elegante, casual porque el Bolt es como colorido y es como el más divertido definitivamente. El Skate High es como el más clásico. Este está atrevido, pero uno también puede armarse un outfit totalmente desde lo elegante hasta lo casual, hasta lo street. Por eso es como mi favorito. Aparte la mezcla de los colores me gustó muchísimo, que como ya dijimos, está inspirado en el Flan Fresa. Personalmente toda la cápsula me parece súper bonita. También la inspiración estuvo muy cool. Que justamente ellos, para inspirarse en esta colaboración, utilizaron los postres. Para esta colección ellos no quisieron utilizar como símbolos muy emblemáticos. Ellos quisieron, supongo que, ponerse un poquito más creativos y utilizaron los postres. A ver qué es lo que tiene diferente este old school a uno regular. Para empezar, los ojales. Y es que este tipo de ojales es el que usa la marca Tony Delfino. No es algo que utiliza Vans, sino es de la marca Tony Delfino. Los cordones que el material me gusta son de estos redonditos, se ven resistentes. En los aglets es donde vamos a ver el branding, donde dice Delfino. El único pero que tengo con estos cordones es que son excesivamente largos. A la hora de atarme los cordones o las agujetas, como muchos les llaman, ha sido todo un tema. Me queda un lazo enorme. En esta parte le he hecho como dos vueltas, he hecho dos lazos. Es algo que a mí en lo personal como que no me gusta cuando son excesivamente largos. El color me parece que es como la punta de decir sí, flan, fresa. Hay muchas personas que odian la mezcla de colores rosado con rojo, pero a mí en lo personal me encanta. Vamos con el upper y claramente vamos a ver esta deliciosa gamusa. De verdad está increíble, está súper bonita, me encanta y está súper divertida. Todos los demás detalles del upper, que ya hablamos de los ojales o el sistema de cierre, tanto como el famosísimo side stripe, es del mismo tono, haciendo que todo se vea sutilmente minimalista. Por eso les digo que definitivamente con esta silueta uno se puede hacer un outfit bastante elegante. Vamos a la entresuela y es totalmente rosita, rosita pastel delicioso. En la parte de atrás vamos a tener el famosísimo logo of the wall. El material de la entresuela sigue siendo el mismo. Pasemos a la suela que en cada silueta es diferente y la verdad está bastante divertido. Como ya les conté, ya los usé, entonces están bastante sucios. De todas formas se puede apreciar todavía que es la ilusión del flan fresa. Hasta las pasas podemos ver por ahí, pero acá les voy a poner una foto de cómo se ven totalmente nuevos. Y sí, yo soy esa persona que no le quita los stickers a sus tenis. Para que vean que no es mentira, todavía siguen las etiquetas de los materiales adentro. En ambas plantillas. Hablando de plantillas, esto es algo que me gustó muchísimo porque la comodidad de estos Vans están demasiado increíbles. Y cuando digo súper cómodo, claramente es comparando de los Vans clásicos. Los que no tienen esta plantilla de Ultra Cush. Que la verdad hacen una gran diferencia y en mi caso yo lo agradezco demasiado. De hecho, este es el print que tiene la suela. ¿Y dónde podemos comprar estos tenis, Gaby? Bueno, no sé si se ve bien, pero en este momento estoy en la tienda en línea de Tony Delfino. Que al menos en este momento de grabar el video no hay tienda física, solamente hay tienda en línea. Estos tenis no están disponibles. Pero, pero estos Vans yo los compré en la tienda Stosh y en la tienda aún tienen las tres siluetas. Detalles no les podría decir, pero si te interesan cualquiera de estas tres siluetas, pues te recomiendo que te des una vuelta en la tienda porque aún tienen de las tres siluetas. Y el precio de estos Old School es de $2,899 pesos. En este momento les pongo acá el precio en dólares americanos. Algo muy importante es que esta colección está hecha por Vans Bold. Lo que quiere decir que es la línea como más premium o premium de Vans. Por eso es que si en estos momentos van a la tienda Vans, no la van a encontrar. Hablemos de las tallas. Estos Old School no tienen la misma horma del Old School regular. Es que esta horma viene mucho más grande. Y eso también me lo compartió el chico de la tienda. Que muchas personas bajaron media talla o hasta una talla. En mi caso personal, yo bajé media talla. A la que suelo usar con este modelo Old School. En este momento se han convertido en mis Old School favoritos. Como les conté, desde que los tengo, básicamente los he usado todos los días. Y es que la combinación de colores y materiales me pareció increíble. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo. Darle un dedito hacia arriba. Si aún no estás suscrita o suscrito, por acá lo puedes hacer. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao y pura vida. Chao.